Yo soy feliz, muy feliz. Mi centro comercial favorito es Camino Real, porque después de mi trabajo me voy a tomar mi tintico, hago mis compras acá, es un lugar de descanso, de recreación y también de, por qué no comprar cosas nuevas para sentirnos mejor, para ser más contentos, más alegres. Este lugar es muy bueno, tiene de todo un poquito y se siente uno seguro, hay mucha seguridad. Los invito a que vengan a compartir acá, a que vengan con su familia, con sus hijos, sus esposos. Cada vez que compraba en el centro comercial, tanto en Chalís, como en Bominitos, como en Vélez, como en muchos de los almacenes de acá, le dan a uno la factura, entonces uno la lleva a información para concursar en Rifas. Estoy muy contenta, gracias al Camino Real. Primera vez en mi vida que me dan un premio tan grande y tan agradable. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz. Gracias.